Estamos en el bar, tomando algo, estamos aquí tomando algo con Españoleta Eh, dígale, toma Españoleta, ¿qué pasa? Toma, ¿y qué? ¿Ya está? No, es un vídeo, es un vídeo ¿Eh? Es un vídeo ¿Es un vídeo? Claro ¿Cómo me coño? Dile, ¿y este año qué vamos a ganar? No, yo te quiero ganar ¿Este año qué? ¿Este año qué? ¿Este año qué? ¿Este año cómo? La Liga y la Champions ¿Quieres ganar la Liga y la Champions? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? El pañal está ahí Es un vídeo, ¿es un vídeo? Claro Es un vídeo Es un paparazzi dentro, ¿verdad?